Hola, saludar a todos y a todas los que nos están viendo. Mi nombre es José Miguel Trabuco, Director de Asuntos Públicos Zona Sur de Colbún. Bienvenidos a nuestro quinto reporte de gestión de la central de Canutillar, donde nosotros comunicamos a la comunidad qué es lo que estamos haciendo y además que recibimos los comentarios, la retroalimentación general que nos hacen con respecto a cómo nos ven a nosotros en la zona. Además, esto busca siempre una instancia de una generación de una relación que es la que nosotros queremos tener, cercana, horizontal, muy amigable y propia de la zona. Como un vecino más. Queremos además comentarles que este es nuestro primer reporte que estamos haciendo 100% digital, que no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo los años anteriores y que queremos compartir con ustedes en este formato y que hemos dispuesto además un chat en el que ustedes podrán hacer sus comentarios, sus preguntas, sus quejas, lo que ustedes quieran, para que nosotros les contestemos en línea. Ahora quiero dejar con ustedes al jefe de la central, don José Fuentealba, que está desde el año pasado en esta zona y que si no lo han visto tanto o no lo han podido conocer, es producto de que este año ha sido un año especial, donde hemos tenido muy pocas actividades públicas y este es el momento para que ustedes tengan un mayor conocimiento de quién es él. Adelante, José. Hola a todos. Mi nombre es José Fuentealba, subgerente de la central Canutillar. Ya llevo aproximadamente ya un año acá en la comuna. Agradecer también estos lindos paisajes que tenemos acá y también sobre todo la calidez de la gente. Principalmente reunirnos como todos los años, ya hace cinco años que venimos haciendo este resumen, diría yo, operacional y gestión comunitaria de la central Canutillar y este año no queríamos ser menos. Y es importante también recalcar que para todos ha sido bastante difícil el tema de la pandemia. Nosotros también acá en la central hemos tomado todas las medidas que la autoridad sanitaria también nos ha aconsejado y esperamos, digamos, de que ustedes también. Es difícil en este momento también para nuestras familias, también que no lo hemos visto por muchos meses, pero quisiéramos a través de este elemento, de la parte tecnológica, acercarnos a ustedes y gestionar los aspectos que nosotros hemos realizado y hemos seguido realizando durante el año. Saludar a José Miguel, que nos acompaña también en esta transmisión, en el cual le va a dar un detalle amplio de la gestión comunitaria y nosotros operacionalmente hemos seguido también aportando nuestro pequeño grano de arena a la energía del país para poder también cautelar los servicios básicos. El entorno es maravilloso. La calidad de la gente yo quisiera también recalcar que es muy amable. Así que quisiera darle una bienvenida y también un saludo afectuoso para poder mirar, observar y también que nos entreguen su opinión de los aspectos relevantes que nosotros hemos desarrollado en el periodo 2019-2020 de la central Canotilla. Queremos agradecer las palabras de José, muy clarificador y han tenido la oportunidad de conocerlo un poquito más, de saber quién es él y cómo se quiere conectar y comunicar con la comunidad. Para partir con este reporte, queremos contarles un poco quién es Colbun. Colbun es una empresa que pertenece al sector eléctrico, que está dividido en tres partes y que es importante conocer que existen las generadoras, que existen las que transmiten y las que distribuyen. Y nosotros somos parte de las que generamos. Colbun tiene 26 centrales, esta es una de ellas, esta es la más austral, la más al sur de todas las centrales que tiene Colbun, que las tiene distribuidas entre Perú, altura de Lima y aquí a la altura de Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Contarles también que esta central empezó a construirse el año 1984 a través de la Empresa Nacional de Energía, Endesa, y que empezó a funcionar el año 91 en adelante. Del año 2005, Colbun fue dueño, propietario y la empezó a administrar. De ahí en adelante hemos seguido nosotros trabajando en distintas cosas con la comunidad y con el sistema eléctrico. ¿Cómo funciona la central? La central en general es una central que genera 172 megawatts y que eso, si uno lo lleva a hogares, abastece alrededor de 380 a 390 mil hogares. Eso es una inyección muy importante de energía porque cuando hay bajas o cortes producto de algún problema excepcional, esta central es la primera que puede abastecer de energía la región de Los Lagos. Esos 280 a 290 mil hogares son alrededor del 48%, casi la mitad de la región de Los Lagos. El agua que abastece esta central hidráulica, la toma desde el lago Chapo, recorre 7 kilómetros desde el lago hasta este punto donde estamos nosotros, que estamos en la central, que estamos a casi la altura del mar, y en este punto se divide desde el tubo que llega y abastece dos turbinas que rotan con la fuerza del agua y que generan la energía. Esa energía es transportada por Transelec, que son las empresas que se ocupan de la transmisión y es distribuida al sistema interconectado que abastece el país. Luego, esa agua que hizo rotar las turbinas es de vuelta al mar con cero intervención de su calidad. Vamos a seguir contándole algunos otros detalles. Nosotros, como Colbún y como Central Canotillán, lo que queremos es comentarles que no solamente generamos energía, sino también somos un vecino más de la comunidad y en eso hemos querido nosotros comentarles y hacer como un recuento de todo lo que hemos hecho hasta ahora en distintas áreas. Así que vamos viendo lo que hemos hecho en nuestro trabajo que se enmarca dentro de la política de relaciones comunitarias de la empresa. En primer lugar, comentarles que hemos estado trabajando en el programa de educación con el Liceo Juan Soler Manfredini desde el año 2009. Partimos con lo que se llamaba FORCOM, que era un programa de formaciones complementarias para los alumnos de tercero medio, más o menos. Tomaba algunos de tercero, otros de cuarto, algunos de segundo. Y después ya nos fuimos concentrando principalmente en los de tercero medio. La idea era darles un adicional en su formación educacional que les diera, además del certificado según de la etapa de media, a también poder tener un oficio que les permitiera, si no podían estudiar, podían trabajar o lo podían complementar con otras actividades más adelante. O sea, ese era nuestro propósito. Y trabajamos hasta el año 2019, porque este año no hubo clases y no se pudo continuar con el programa. Luego, trabajamos con personas ya mayores, de aquí de la zona, tanto de Río Pueblo, poco de Buenbajo, vecinos de Cochamó, que tenían incompletos subestudios y se hizo un programa de nivelación de estudios. Eso fue el año 2017, donde se pudo hacer nivelación tanto en ciencia media como básica. Y luego, hemos hecho aportes, aportes de material, por ejemplo, para la construcción de la sede de Poco de Buenbajo, el año 2017, aportes para el gimnasio de la Escuela de San Antonio, una colaboración con la cuarta compañía de bomberos, Poco de Buenalto, con los que siempre hemos estado relacionados y que pensamos seguir apoyando. También, en estas colaboraciones que hacemos, las fiestas costumbristas, nosotros, son sumamente importantes. El ámbito cultural para la empresa es relevante porque es el que mantiene las raíces de cada una de las localidades donde nosotros nos desarrollamos. Y en eso se ha trabajado con la minga de Cochamó desde el año 2015, también del año 2017, con la esquila de Yaguepe, donde estamos presentes y donde nos interesa que estas festividades se sigan cultivando. También comentarles que como un área de este apoyo en el área cultural, tiene que ver con el apoyo a la orquesta sinfónica, de la cual nosotros ya llevamos, este año se cumplen siete años de apoyo desde el año 2013 y que partió inicialmente con 16 alumnos y hoy día ya tiene más de 100 alumnos músicos que, de todas las edades, que han podido desarrollar no solamente la capacidad de poder tocar un instrumento, sino que también les ha ayudado a concentrar sus esfuerzos y sus energías en temas muy creativos y temas más útiles que cuando no tienen una actividad que necesita tanta concentración y dedicación. También comentarles que a través de la orquesta sinfónica nosotros hemos participado en el verano en los encuentros musicales interorquestas que se desarrollan y que eso lo hemos hecho ya desde más de cinco años con la orquesta y con la tutela del trabajo que realiza ahí Alejandro Piñeiro. Veamos un breve video de la experiencia que hemos tenido con la orquesta. Bueno, este año 2020 la situación ha sido compleja como para todo el mundo y esto también afectó nuestro trabajo con los niños de la orquesta, así que diseñamos nuevas estrategias como las clases online por supuesto también y motivar también a los niños a seguir ensayando, pero también grabándose para ser parte después de un concierto en vivo. Y el resultado a partir de mayo-junio fue estos videos que queremos compartir con ustedes. Lo hacemos online hoy día pero seguimos con toda la especialidad, muy cariño, hasta por supuesto que podamos volver a encontrarnos. También comentarles, así rápidamente, pero para que se puedan poner al día de lo que nosotros hacemos y también puedan tener algunos elementos para consultarnos si es que así lo encuentran necesario. Estas cuentas públicas y diálogos comunitarios que son para nosotros una plataforma súper potente de acercarnos a la comunidad, como les decía al inicio, también de conocer sus opiniones, su punto de vista con respecto a nuestra gestión en la zona y si están satisfechos o no satisfechos, si tienen dudas, si tienen propuestas, para eso estamos abiertos en estas cuentas públicas y diálogos comunitarios que venimos haciendo desde el 2015 ya. Bueno, antes de continuar, quisiéramos hacer una presentación, un intermedio musical con Emilia Díaz y su grupo. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. La luna se ha enamorado de un poeta de su pueblo, lo mira toda la noche sin poder sentir su beso. Y agradecemos calurosamente a la presentación linda que acaba de hacer Emilia Díaz y su grupo. Un tema que fue sumamente importante para nosotros, el cambio que hicimos y lo hicimos en el año 2018, fue que partimos de una ayuda en forma discreta o que era a pedido de la necesidad que había en el momento con la municipalidad. en donde se necesitaba mejorar una sede, donde se necesitaba entregar unos premios, donde se necesitaba hacer alguna construcción o mejorar una infraestructura. Y nosotros viendo que ese tipo de aporte, si bien es cierto en ese minuto puede servir, no es un aporte que nos entrega un apoyo y un desarrollo de mediano y largo plazo y sustentable en el tiempo. Entonces, nos asociamos con la municipalidad, con la Fundación Huella Local. Y la Fundación Huella Local nos ha permitido ir trabajando ya directamente con la SECPLAN, con la Secretaría de Planificación de la Municipalidad, que es la que desarrolla todos los proyectos. Y hemos puesto profesionales a disposición para poder desarrollar distintos proyectos de infraestructura comunitaria. Es por eso que hoy día, recién está dando fruto, después de dos años, está dando fruto la primera de las obras que partimos del año 2018, y que es la Escuela de Llanada Grande, la ampliación de la Prebásica. Es una escuela y una zona que no contaba con Prebásica, y que esto, obviamente, le da un nivel distinto, porque ya pueden haber niños de kinder y prekinder entrando al colegio y no entran directamente a primero básico. Entonces, es muy importante ese apoyo para los padres y para los niños de la zona de Llanada Grande. Hola, mi nombre es Fabiola Corales, soy profesora de la Escuela de Llanada Grande, y junto con toda nuestra comunidad escolar, estamos muy contentos de que este proyecto de la educación prebásica esté casi ya finiquitado, ya que para nuestros estudiantes es primordial tener este tipo de educación. Nosotros acá no contábamos con la educación preescolar, pero es muy importante para nuestros niños para que comiencen su enseñanza básica con otros conocimientos y otras habilidades que no tenían hasta ahora. Entonces, ese es uno, y así es como viene la sede de Yagepe, que ya está licitada y que está adjudicada para empezar a construirse. También estamos trabajando con el proyecto de la mejora de la planta de tratamiento de aguas servidas de Cochamó, estamos con la Casa de la Cultura y las Artes de Cochamó. Estamos viendo un plan maestro en la zona, especialmente en Cochamó. Vamos a empezar luego un plan maestro, no está siendo ahora, pero va a ser ya el próximo año, en Puelo, en Río Puelo, donde las mejoras ya son conversadas, son interactuadas con la comunidad de tal manera que la comunidad puede manifestar cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades y cómo estos hacen un calce con los planes y programas que tiene la municipalidad. Así es como vamos ya para fin de año y principio del próximo a construir dos portales, uno en la entrada y otro en la salida de Cochamó y un mirador también turístico. Y todo eso son elementos que van en una mejora mucho más significativa y que generan también una mejor calidad de vida para la comunidad, mejores oportunidades y mejor desarrollo. Los invito a ver y escuchar el testimonio del alcalde de Cochamó para comentarnos sobre la experiencia que ha tenido con el trabajo con Huella Local y esta alianza. Carlos Soto Sotomayor, alcalde de la comuna de Cochamó, agradece a la alianza estratégica entre Colbún, Huella Local y el municipio nuestro, ya que con ello a nosotros nos ayuda a formular proyectos, ya que con eso nosotros podemos tener más infraestructura en las diferentes localidades de la comuna de Cochamó. Y esto es con efecto multiplicativo, nosotros no tenemos los recursos para financiar arquitectos, financiar ingenieros, por lo tanto ellos nos hacen el trabajo completo de diseño de diferentes proyectos. Vamos a continuar, también este año producto del COVID nos han visto haciendo otras cosas, nosotros hemos tenido que hacer mascarillas con costureras locales, hemos avanzado con ese tema, entregamos más de 4.000 mascarillas en la zona, tanto aquí como un poquito más al sur, porque entregamos en el lago Chapo, por el lado de Puerto Montt, entregamos en la municipalidad de Puerto Montt, mascarillas hechas por mano Cochamonina, también entregamos protectores faciales, entregamos mascarillas quirúrgicas. Los invito a ver un breve video sobre el proceso de la entrega de las mascarillas quirúrgicas. Lo que nosotros vimos como beneficio es que la comunidad tuvo un insumo y cómo poder protegerse, porque además hay mascarillas reutilizables, donde las personas podrían lavarlas, y también no se le entregó una, sino que más de una para ellos. Además también se hizo con una emprendedora local, que eso también es un tremendo aporte, porque sabemos que en esta situación está como complejo, así que para ella también es un beneficio, que es para nuestra comuna también, porque es una emprendedora de la comuna en que estamos, y obviamente para el Departamento de Salud también es un tremendo beneficio en la gestión, ya que las personas, no sé por qué, tienen como el insumo para poder tener las mascarillas para poder entrar a los centros de salud. También hicimos entrega de cajas de alimentos, hicimos tres rondas de entrega de cajas de alimentos, llegamos casi a 900 cajas, que entregamos entre Poco y Buen Alto, Bajo, Corte Roca, Cochamo, o sea, Lago Chapo, perdón, y Río Blanco, en el sector de Chamisa, Portomón. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, conscientes de que había una necesidad importante por parte de la comunidad, poco acceso a alimentos, pocas posibilidades de tener ingresos, y creemos que fue un aporte importante en momentos en que las necesidades eran máximas, las necesidades eran urgentes. Los invito a ver un breve video sobre el proceso de la entrega de las cajas de alimentos. El beneficio para nosotros fue grande cuando empezaron a llegar las cajas de alimentos a nuestra comunidad, a nuestra sede social, hacer entrega a la gente que se reúnan acá y reciban. Eso es algo que nosotros no podíamos hacer porque no se podía salir. Si nosotros estuvimos en cuarentena, empezamos yo creo en abril, marzo, abril, ya no podíamos salir, no podíamos viajar. Entonces, imagínense, ¿cómo nos llevó eso del cielo? Fue una ayuda, pero muy buena, buena, buena. Nuestra gente feliz, más los que no podíamos viajar. Fue algo lindo, algo muy lindo para nosotros, un beneficio para nuestra comunidad, nuestra gente, porque nuestra gente acá en Poco y Buen Bajo, la mayoría somos adultos mayores. Nuestra gente yo creo que todavía lo recuerda muy feliz, felices porque yo creo que a algunos todavía le queda de las cositas que les entregaron. Les quiero contar que a partir de un llamado y de la insistencia de la persona que está a cargo de la posta de Poco y Buen, que siempre ha trabajado muy en contacto con la central, porque estamos nosotros de pasada, estamos muy cerca de la posta. Perla Tobar, que la quiero saludar desde aquí, con ella y en conjunto con Jacqueline Gaete, de la municipalidad a cargo de salud, nos pidieron una mejora en la posta, que no tenía, no tenía un, necesitaban espacios, no tenían espacios para, como bodegas de alimentos, bodegas de medicamentos, espacios para ellos para poder tener un sector de comida. Y eso, lo que hicimos nosotros fue ver la opción de instalar un módulo de container habilitado para la posta, y que se adosó en el lado exterior de la posta, y que hoy día está a punto de ser entregado, vamos a hacer una entrega formal, donde vamos a invitar a la gente de Poco y Buen, para que también asista, para que vea que estamos nosotros conectados con los requerimientos locales. Creo que va a ser un súper buen apoyo y mejor calidad de atención para la comunidad local. El poder contar con dependencias más amplias para farmacia y para la leche, nos permite realizar pedidos con mayor cantidad de productos, almacenar mucho más de estos y una mayor variedad de medicamentos, además del espacio físico que contamos como funcionarias nosotros para realizar nuestra colación. Al tener nuestro espacio propio, también podemos estar en mejores condiciones y no tener que retirarnos de nuestro lugar de trabajo para ir a hacer la colación fuera, lo que significa mayor tiempo para la gente, para la atención, especialmente el día de ronda. Comentarles que hemos estado trabajando con la FEPAER, con la Federación de Pescadores del Histoario de Rallón-Caví, firmamos un convenio nosotros que va a ser por tres años, el próximo año se cumple el tercero y ahí revisaremos la continuidad de este para mejoramiento de materiales e insumos de su trabajo en la producción de choritos, por supuesto. Y este año, adicionalmente, partimos con un programa piloto que tiene que ver con apicultura comunitaria, con tres apicultores locales que van a reinstalar sus cajas en un sector de bosques de la central, que son sectores más protegidos y que están bastante más alejados de donde llegan las cajas de las personas que vienen de afuera, que son llamados transhumantes, y que puede permitir que la calidad de la miel sea monofloral, que sea de mejor calidad, y que, bueno, queremos ver si pueden producir más también sus abejas. Voy a nombrar a los tres, Oscar Cabañero, a Sergio Mancilla y a don Adriel, que van a trabajar aquí en la zona para ver cómo va a ser su calidad de miel, que vamos a tener apoyo de la Universidad Austral y del INEA de Remegüe de Osorno, para ver la calidad, para hacer todos los análisis, y para ver cómo funciona ese tipo de miel. Este año también, y algo que nos tiene muy contentos, como la forma de trabajar en la parte educacional, nosotros le pegamos un giro y empezamos a, tomamos contacto con una fundación que ya había llegado a la zona, que se llama Fundación Niños Primero, y que trabaja con niños de la primera infancia, que se llama, que son niños entre dos y cuatro años. Esos niños se les ha hecho producto del COVID y producto de la pandemia y las dificultades de estar presentes en muchas casas y poder contagiarlo. Se hizo en forma telefónica, en forma de videollamada y con entrega de material en personas, materiales, juegos, libros. Y estos, los niños han podido, nosotros este año abordamos a 30 familias, 11, no, 10, 11 de Llanada Grande, 9 de Pocohigüen y 10 de Cochamó. Y estas familias están siendo atendidas dos veces por semana y por un programa de 44 semanas. Y los niños han tenido un desarrollo y un crecimiento tremendo. Es la etapa donde tienen que aprender conceptos de lenguaje, conceptos de colores, conceptos de relacionarse, que les ha apoyado un montón. No tenemos hoy día los datos duros como para transmitirlo, pero creemos que es un muy buen apoyo preescolar y que permite que los padres queden con una, además, con una, con herramientas que les van a permitir también atender a sus otros hijos que vienen más abajo. Cuando hay varios que tienen hermanos menores. Y ahora, en relación a este programa, quisiera presentarles la opinión de una de las mamás, de uno de los niños que participa en el programa. Hola, mi nombre es Elsa Méndez, mamá de Emil Lobos. Bueno, hemos estado trabajando con Emil en altas sesiones con la tía Karim en videollamadas. Ella nos viene a dejar los materiales y trabajamos a través de videollamadas. Bueno, para mí, esta ayuda de la Fundación Niños Primero ha sido súper interesante porque mi hija nació en una hidrocefalia. Entonces, debo ayudarla más a ella a entender las cosas y los materiales me han servido mucho. Feliz de la Fundación. Y con esto nosotros queremos dar un cierre y queremos darle el pase a sus consultas y sus inquietudes a través del chat para continuar con esta conversación que hemos abierto con ustedes. Bueno, y tal como veníamos conversando, habíamos anunciado de que íbamos a tener algunas preguntas de nuestros vecinos de la comunidad y que nos interesa responder en este programa. Vamos a la primera pregunta. Se hizo una agrupación porque son preguntas afines y la hizo Cristian Sea, la hizo Sixto Almonacid y Cristian Arenas. Vamos a esas preguntas. Hola, mi nombre es Sixto Almonacid, vivo en Cochamó y tengo un emprendimiento turístico, tengo un hostel en el cual tengo más de un 70% de extranjeros. Somos muy conocidos por los desayunos que servimos aquí, con desayunos sustentables, lo más parecido a lo que come la gente de acá. Un desayuno con mucha conversa, con muchos relatos y muchas preguntas. Bueno, siempre aparece el tema de la energía. Lamentablemente no puedo decirle que tenemos una energía limpia, renovable y esas cosas me dan mucha lata. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Tendremos algún día la posibilidad de que yo pueda decir que sí tenemos una energía menos contaminante que la que tenemos hoy día, que es a diésel? Eso es. Gracias, espero que me contesten. Chau. Hola, mi nombre es Cristian Arenas, vivo en el sector de Pueblo Hundío, en Cochamó y quisiera hacer una consulta a la central hidroeléctrica Colbún. Una pregunta más bien es en relación a la actividad que lleva realizando dentro de la comuna generando corriente, ¿cierto? ¿Es si en algún momento tienen pensado entregar energía a la comuna? Eso. Hola, mi nombre es Cristian Sea, soy dirigente del Gremio de Turismo de Cochamó. Vivo en Cochamó y mi pregunta es, ya que ustedes generan energía específicamente cercano a Poco y Cuen, ¿existe la posibilidad de que cambiáramos el sistema que hoy tenemos que funciona en base a motores diésel, que no es estable y ya que ustedes se dedican al negocio de energía, por el cual ganan mucho dinero, es posible que cambiáramos el sistema paulatinamente, por supuesto, hasta llegar a Cochamó y así tener una energía más barata, por supuesto, en el lugar en el que impactan y en el lugar en el que han trabajado por una gran cantidad de años? Eso es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. La verdad es que la central Canutillar está diseñada en forma bastante ajustada en ese sentido. Su diseño hace que la entrega de la energía vaya a través de las líneas de alta tensión al sistema interconectado. Para hacer cualquier otro tipo de modificación se requiere, en primera instancia, que haya una coordinación adecuada y entre el área tanto nuestra, que tenemos la mejor voluntad, pero tiene que participar transmisión y tiene que participar la distribución también para poder lograr hacer una entrega directa a Cochamó. Nosotros estamos abiertos para cualquier tipo de propuesta e iniciativa que lleve adelante la autoridad de energía o la autoridad regional, pero hoy por hoy eso no es posible. Seguimos con las preguntas. Vamos a recibir la pregunta de Cecilia Villarroel, que nos quiere manifestar una duda que tiene. Hola, mi nombre es Cecilia Villarroel, soy de Cochamó, Pugueguen Alto, y quisiera preguntar a la empresa Golbun cuál es el compromiso que existe desde la empresa privada hacia la localidad. Cuáles son las áreas de desarrollo en las que la empresa trabaja para mejorar la comunidad. Qué buena la pregunta que nos hace Cecilia, muchas gracias. Y precisamente porque nos abre una situación que uno quisiera que no fuera, pero que existe, que es que muchas veces falta información, o la información que uno genera no llega a todos los rincones que tendría que llegar. Cecilia nos pregunta si el compromiso que tiene Golbun con la comunidad y además cuáles son sus áreas de gestión o sus líneas de acción. Y eso tiene que ver con que nosotros probablemente, a pesar de este año haber tenido un programa de radio semanal, desde que comenzó la pandemia y transmitir en forma periódica todo lo que estamos haciendo, aún así no es posible llegar a toda la comunidad. Probablemente por alcance que pueda tener la radio, o porque no todos están escuchando la radio en ese momento, o porque las otras formas en que lo hacemos tampoco están masivas. Así que nos da la oportunidad de recalcar que el compromiso de Golbun con la comunidad de Cochamó es total. Y nosotros estamos en líneas de trabajo que son las que hemos ido detallando a través de todo este reporte y que tiene que ver con el tema cultural, que tiene que ver con el tema de educación, que tiene que ver con el tema de fomento productivo, con desarrollo de infraestructura pública y comunitaria, etc. Nosotros estamos absolutamente involucrados y vamos a seguir siendo un buen vecino. Hola, buenos días. Quiero enviar un saludo muy especial y muy cordial a la gerencia, a los profesionales técnicos y funcionarios de Golbun, planta canutillar, para agradecer en realidad todo lo que la planta en sí y han hecho, digamos, en su rol social con la educación de nuestra comuna. El sector de educación que dirijo, el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Cochamó, debemos ser los agradecidos número uno respecto al aporte que ha hecho Golbun, ya que hace muchos años que ellos comparten con nosotros el trabajo de mejorar la calidad de nuestra educación. Es por ello que, a través de José Miguel, que es la persona que más cercana está con nosotros, a través de él, quiero también felicitarlo y agradecerle, porque hace muchos años que nosotros tenemos con ellos el ForCom, que ha sido un proyecto de altísima calidad y beneficio para nuestros estudiantes. Entiendo que están a punto, o a pocas horas o minutos, de hacer su cuenta pública, donde precisamente cuentan a la comunidad todo lo que hace Golbun en materia social, en materia de apoyo. Y ahí es donde yo resalto y agradezco todo lo que se ha hecho con educación, ya que los estudiantes y nuestra infraestructura se han visto beneficiadas hace muy largo tiempo ya con este importante apoyo. Así es que un saludo muy efectuoso para todos, cordial de todos nuestros profesores y funcionarios que trabajan en este departamento, y hacerles una pregunta final que creo que para nosotros es relevante. ¿Colbun seguirá haciéndonos aporte y ayudando a mejorar la calidad de la educación de la Comuna de Cachamó? Les dejo un gran abrazo. Buenos días. Hola, mi nombre es Stephanie Gabinela Custos Torres, de la Comuna de Cachamó. Hoy día quiero darles las gracias a la empresa de la Corpun, ya que cuando estuve en la Escuela Fronteriza, me ayudó con un apoyo no solo de una beca, sino con orientación estudiantil. Gracias a eso he aprendido más cosas y he ampliado mi horizonte. Además, soy mi autoestima. Gracias a eso, ahora ya estoy más decidida de lo que quiero hacer en el futuro. Y estoy bastante agradecida y espero que todos puedan seguir recibiendo ese apoyo que yo recibí. Una pregunta a la empresa de la Corpun. ¿Ustedes seguirían apoyando a los niños que, como yo, tienen un mejor futuro gracias a ustedes, para que ellos también aprendan que tienen un futuro en la vida? Bueno, muchas gracias por su pregunta, don Hugo, a Estefanía. La verdad es que el compromiso que ha tenido Corpun con la educación comunal ha sido de larga data. Nosotros estamos desde el 2009 trabajando con la Escuela Juan Soler Manfredini y el trabajo que se ha hecho de la formación complementaria con los alumnos ha sido muy intensa. Este año, producto de la pandemia, reenfocamos ese compromiso a un grupo de niños que no tienen la posibilidad de acceder a la educación en forma directa, en forma presencial, y que son los niños de entre 2 y 4 años, y que lo hemos abordado con la Fundación Niños Primero. Este programa, como detallábamos anteriormente, está atendiendo a 30 niños de 30 familias distintas en distintas zonas, tanto en Llanada Grande, Cochamó, como Pocohigüen. Y la importancia que tiene es que atienda la infancia más temprana, la infancia más susceptible de generar un cambio importante y que antes estaban absolutamente olvidados. Por tanto, nuestro compromiso sigue en pie con la educación de la comuna. Ahora, sobre el tema de la educación en el liceo, Juan Soler Manfredini lo vamos a revisar el próximo año para ver qué acciones se pueden seguir desarrollando en la escuela. Hola, mi nombre es Luis Reyes, soy dueño del supermercado Los Tres Reyes de Cochamó. Durante este año, ustedes hicieron ayudas de canastas familiares, las cuales las compraron en diferentes locales de nuestra localidad. Con eso, ustedes ayudaron a la reactivación del comercio local. Mi pregunta es, ¿durante el próximo año seguirán haciendo este mismo tipo de ayuda? Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Efectivamente, esa respuesta no te la puedo dar ahora, porque no lo tenemos claro de si el próximo año vamos a continuar con este programa de entrega de cajas de alimentos. Pero sí lo vamos a estar reavaluando, nosotros estamos permanentemente en contacto con la realidad local, a través de las juntas de vecinos, a través de las organizaciones municipales. Por tanto, es un tema que lo vamos a ir revisando el próximo año, pero hemos demostrado que estamos permanentemente nosotros con nuestro compromiso de aportar y ayudar cuando la gente lo necesita. Así que, eso te puedo decir por ahora, y seguimos en contacto, Luis. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos una pregunta que nos está haciendo otro vecino. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Chávez. Soy concejal de esta hermosa comuna de Cochamó. Hoy día quiero hacer consulta a la cuenta pública que va a realizar Colbún. Mi primera pregunta es, todo desde hace un tiempo, ¿cierto? Colbún ha entregado recursos para financiar la orquesta de Cochamó, para financiar los profesores que están realizando clases este año. Si bien es cierto, todos sabemos con el tema de la pandemia, no se han realizado clases para los alumnos, que es tan importante para ellos. Yo sí quiero saber si no hubo recursos entregados por parte a la orquesta, en relación a los profesores, hacia dónde fueron destinados esos aportes, o fueron destinados a otras organizaciones dentro de la comuna. Así que esa es la primera consulta. La siguiente es, hace un tiempo también Colbún, en conjunto con la comuna de Cochamó y Puerto Montt, estaban levantando, hicieron reuniones, mesas de trabajo para el sector del lago Chapo, en este caso Puerto Montt, el sector de allá del lago Chapo, y acá Cochamó, Pocueyüem. Quiero saber si esas reuniones continuaron, si han levantado propuestas, si han seguido trabajando, o se han continuado con las mismas comunidades, aportando, fortaleciendo, vinculando el tema de la Cochamó con el tema turístico. Eso, gracias. Muchas gracias Marcela por tu pregunta. La verdad es que son dos preguntas en una. Y que preguntas por el, si nosotros vamos a seguir aportándole a la orquesta. Este año, en particular, por ser un año distinto, y lo dijo Alejandro previamente en esta cuenta pública, es que se han hecho clases online, entonces eso tiene un, por decirlo así, un costo menor, un gasto de recurso menor en términos de movimiento, de desplazamiento, de costos, que tienen que ver con la disposición de los profesores y el tiempo que tienen que dedicarle. Igualmente se ha venido haciendo, y nosotros hicimos un aporte, y que no fue la totalidad del monto que teníamos comprometido para este año. Y en consideración a eso, esa parte que no ocupamos, la ocupamos en ampliar la aposta de Poco y Huen. Por tanto, todos esos recursos fueron integrados o entregados íntegramente a la comunidad en las distintas áreas que estaba nombrando. Y con respecto a la otra pregunta, efectivamente nosotros estamos trabajando en una mesa de turismo y fomento productivo, somos un miembro más de eso en el Lago Chapo, y a través de esa plataforma, ese trabajo, la mesa ha levantado el tema de la conectividad entre Lago Chapo y Poco y Huen, o entre, decirlo así, la comuna de Puerto Montt y la comuna de Cochamón. Y ese es un trabajo que se ha también conversado entre las dos municipalidades, las dos autoridades municipales, los dos alcaldes y su grupo de trabajo, y también con los concejales, de tal manera que este es un tema que está siendo trabajado y está siendo conversado ya entre las autoridades locales de ambas comunas. Y este es un tema que debe levantarse más allá a la autoridad regional, desde la Intendencia hacia abajo, para que ellos generen este proyecto, que es un proyecto más de largo plazo, pero que nosotros tenemos mucha fe y que vamos a seguir empujando desde la mesa para que esto pueda hacerse realidad en un futuro no tan lejano. Y antes de terminar este quinto episodio de nuestra cuenta pública, que en esta oportunidad se desarrolló a través de la vía digital, queremos darle gracias a todos y a todas las que participaron tan activamente en esta oportunidad. También quisiéramos agradecer a quienes hicieron posible que esta presentación y esta emisión fuera posible. También agradecer a todos aquellos que son trabajadores de Colbún y que permiten que nosotros podamos trabajar tranquilos con la comunidad, sabiendo que su labor dedicada nos respalda. y finalmente invitarlos a ver una presentación de la Orquesta Sinfónica de Cochamó, una nueva pieza bella que ellos quieren presentarnos. Y despedirme calurosamente y un abrazo cariñoso a cada una de las personas que participaron y que son miembros de esta comunidad. y hay muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!